... ... ... ... Puede ser Estar shone In our eyes Like the lights Of fireblast We were obsessed And we felt warmth In our chests Your heart Was full of dreams It made you feel extreme Give me a sign If you keep it in mind But somebody told me That it's over I know it's true You made me happy For a while I remember Flitting times When we stepped on Chacoca Aquí nos sentó Una laguna Unos lagos con quipenil Entonces entre Calle Yamu Y Tilaria Roja Se escaparon de por allí Pero Esto está inmenso Inmenso Pero desde ayer No era que me lo encuentro Vamos a verlo You don't know me You don't know me Too I knew that love Would never die Now everybody's on their own If I could see you now You would stand up from the crowd And maybe you would notice me ¿Por qué la echas para allá? ahora mía pues mami, mami, coja, coja para que quede bien en este video agachese mami, mami, coja, coja toda la genética transmitida de un pescador se ve reflejada en esta generación pescador fino vamos vamos a jugar microfútbol aquí tengo el olvido, arrancándomelo al olvido ya se cree que toda esa carretera tiene casi como 500 metros está así ya negada cuando yo tuve un retraso dejé el maletín en la casa después de haber llegado acá entonces me devolví lo a atravesar por ahí de penitencia pues la penitencia la pago esta es la moto está escurriendo sacrificio para cogelas reparen para lo que van a ver porque esto es lo más extraño que ha pasado en la vida dos bocachicos en el suelo claro que parece más bien yo no sé no me parece yamu es yamu tan hermoso fue bueno estamos aquí en este humedal la pica ha estado dura pero más sin embargo aquí tenemos a Sebastián con su cerveza en mano va a hacer una captura va a vivir la experiencia de atrapar lo que es la pia roja en humedales me avisa y le pica pegó 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 a ver el trabajo de la papi a ver vale está buena está buena está grande uy vele 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 como la pelea se vino se vino se vino eso papi levante la presente la que era ah hijo de pucha tablota mirad eh ah y antes tilapia roja muchachos para que vengan en el humedal en el humedal casi las 2 y algo de la tarde ya casi las 3 miren el lago Calima como le sale meblina estoy asustado con eso te digo pues